Baila Baila Muy temprano los tendré Cuando quiero bailar Se sobra bonito Salva y el no baila Hasta los viejitos Baila, baila, baila Este soñecito Salva y el no baila Hasta los viejitos Niño y el no baila Se sobra bonito Salva y el no baila Hasta los viejitos Baila, baila, baila Este soñecito Salva y el no baila Hasta los viejitos 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 Salva y el no baila ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Este soñecito! Están bateando bala hasta los viejitos Baila, baila, baila este soñecito Están bateando bala hasta los viejitos Baila, baila, baila este soñecito Están bateando bala hasta los viejitos Baila, baila, baila este soñecito Estamos haciendo bailar, hasta los queridos Baila, 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 este soñecito Estamos haciendo bailar, hasta los queridos